si pues tenía que crecer para que bajara ahora cuánto estamos a 30 a 30 mañana estamos en septiembre ahora si el Kutzamala agarró agua está agarrando ahí ya se tapó la piedra ahí 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 no entró a la mera es pura parota uno que te tiraste yo sé y la moda es pura parota o nadando así lo sacaba yo antes nos tirábamos desde allá donde las piedras allá ya las sacábamos ahí derecho a mi casa venían culebras a veces una vez una vez sacamos un muerto aquí venía de Kutzamala bien esponjado venía ya traía un pulso a sacar un palo y no creas que era una culebrota de la grasa dice que de ahí jamás se metió a sacar palos pero ya venía muerto pero no le echó a ver que era culebra no le pican mal si lo está picando no sabes que es no se ve la otra vez estaba aquí ensoleando y estaba parado con la cuerda así colgando con la carnaza no creas que que sale una iguana que le brinca la carnaza le salió de aquí pues la iguana no del agua se la hubiera dejado que la hubiera picado y estaba buena estaba grande como la de Kutzamala mira acá viene ¿qué es eso? ¿qué es? ¿dónde es él? allá viene un verga su buena madera del verga allá sí viene un buen verga alamero me voy a tirar hay una culebra acocha grande verguda allá no hay que tirar nos castro nos repartimos la leña pero allá la tienes que leñar verga aquí me tengo que meter al agua yo soy eléctrico para el agua ¿al agua sucia? no menos para la sucia y la limpia yo no la puedo bañar no y la vergada que traen otra cochada la manquesis muy bien traen a los verga la manquesis mira nada más cuánta leña viene estas maderas que trae qué qué es eso como lagartija brillosa te chupa no sepa la verga tú no te puedo mentir pero si la verdad estos coches si ya los has visto no si estos coches como lagartija brillosa como quiera donde quiera que andes si te toca te va a tocar no eso sí te quiero más a la verga mejor ya te toca aquí a Pablo no le pasó nada hay que chingar le va a pasar fue a donde mismo se elimina la verga ya están diciendo tantas groserías Pablo dice que quería llorar porque se la jataron mira nada más cuánta leña se acabaron los tiempos tú sigue comentando Guti tú sigue comentando mi palito te quiero un palito dice allá viene un caimán mira gusta cuando hubiera dejado que me hubieran trabado hoy es pato es pato prieto es pato prieto si está creciendo en torres al traer tal leña mire nomás es un tronco grueso como para una canoa y toda esa leña la dejan allá donde la cortan porque porque la dejan no se la llevan es como por ejemplo Guti hay un palo por ahí que está ahí al ir agarrando agua pues se va derrullando y se va se va se punta y se punta mira no hay con una cuanta basura ajá un palo blanco un palo blanco todo si viene bien grueso o es vaca no se la ve el cuerno es tronco son dos uno viene adelante mira pura parota es como cuando antes pues se metía que para hacer los corrales de madera pura madera de risa mira se viene moviendo una balsa era puro corazón así le querrás decir amor demonio ay chido cascabel allá viene una cocha verga para arriba mira Guti como para arriba parado pues no lo ves no lo ves no lo ves ya lo ves ya lo ves viene metido para adentro van pegando yo creo si pero la caca a ver si a que es que es el hígado ahí me dijo que el hígado último también este ya le echó hígado ya le echó pollo ya le echó de todo ya hasta pollo completo le echó ya aviéntalo con la cabeza con la cabeza de pollo no quiere lo más delgadito van a querer aviéntalo va a sacar leña ya acá tú ahora para poder bañate de de aquí se puede encontrarse viejito y así nomás mientras que yo ya no quiero que